Hola a mi gente hermosa de YouTube, aquí Farol MC con ustedes en un video más de Pixel, claro que sí El día de hoy es para brindarles una información muy breve, muy rápida Sobre, en este momento estamos en pleno Airdrop de Pixel En la cual estamos haciendo ciertas actividades de farmeo, entre otro tipo de cosas Para poder escalar en un top y poder estar dentro de las personas o de los jugadores Que va a ganar cierta porción del pastel de Pixel Que por cierto les desea la mayor de los suertes y éxitos a todos Así que bueno, el día de hoy les quería comentar que está esta actividad de Puzzles Master Que es como un rompecabezas, el cual te da más 500 puntos En este momento les voy a decir cómo hacer la misión y cómo encontrar las 12 piezas del puzzle en este momento Ya, o sea, ya, right now, así que nada, acompáñenme a ello y vamos por ello Bueno mi gente, primero que todo vamos a darle play now Y en este momento estamos en el centro de Terrabile La vamos a activar dentro del HQ Primero que todo vamos a estar acá en el centro Creo que el juego está un poquito lento ahorita Bueno primero que todo estamos acá en el centro Vamos a entrar al HQ Todo al norte entramos al HQ Y vamos a hablar con el NPC Que se llama Tyler Con Tyler vamos a activar la misión Para que él nos dé el tablero Como el del puzzle, el rompecabezas Para nosotros ir recogiendo las piezas Y pues colocarlas allí Para poder cumplir con la misión Con la actividad Y que nos podamos ganar esos 500 puntos adicionales Para lo que es el tema del airdrop Así que bueno hablamos con Tyler Hacemos conversación con él Vamos a ver ahorita que me dice Ahorita no me dice nada Vamos a abrir acá Y acá ya tenemos la misión activa Vamos a cerrarlo Él nos va a dar el puzzles El rompecabezas Pues lo podemos colocar Si tenemos LAN en nuestro LAN Y si no lo podemos colocar En nuestro espacito de tierra En nuestro spec Yo por ejemplo lo tengo acá Ya yo tengo todas las piezas Me falta la última La voy a buscar con ustedes Y la voy a buscar pues en string Así que bueno por si no lo saben En este momento estamos en string En vivo y en directo Estamos aprendiendo Vamos a aprender todos los días 6, 7 de la noche Ahora a Colombia Así que nada Lléguense Pues si no vamos a tener problema Y pues nada Los veo por allá Ya saben Así que bueno Vamos a hacer el proceso Vamos a dejar el puzzles acá Y bueno la actividad Y bueno la actividad Era que iba saliendo Una pieza del rompecabezas Diaria Y esta actividad Lleva aproximadamente 12 días Y vamos a ir buscando O sea lo voy a decir Donde están todas las piezas Para que ustedes pues Sepan donde está Si le falta una Y si no lo han hecho Pues para que lo hagan Lo pueden hacer Si tienen la membresía Y si no tienen la membresía También Así que O sea no pierden nada Haciéndolo Así que nada Vamos a por ello La primera pieza Vamos a venir al centro Por cierto Tengo que darle los créditos A una compañera De Miguel Que es DPS Que se llama Arius Arius se puso la 10 Y Arius O sea Fue como un radar Y consiguió todas las piezas En tiempo récord En tiempo top Consiguió todas las piezas Y fue de gran ayuda Para Para poder Realizar esta actividad Y sé que nos ayuda A todos En general Bueno la primera pieza La vamos a conseguir En la tienda de decoración La tienda de decoración Vamos a venir Todo hacia arriba Todo hacia arriba Y la vamos a conseguir Por acá Creo que está por acá Creo que está Como en ese En ese cuadrado Que está por acá Lo más probable Es que esto lleve Pues edición Y le metamos Un poquito más de velocidad Pues como para hacerlo Más rápido Y que sea más ágil Así que pues nada Vamos a ver La segunda pieza Esa en la entrada del carnaval Me lo voy a decir Dónde exactamente Vamos a venir Arriba Todo el norte En la entrada del carnaval Vamos a venir Todo hacia para arriba Gracias a toda la gente Que están En el stream Que están apoyando Y ya saben Lleguense a los stream Stream diarios Lleguense a los stream Apoyan por acá Y pues nada Otra pieza Esa por acá Vamos a validarlo bien La otra pieza Está acá En ese triangulito Que está acá Entre esa carpa Y ese árbol Acá la van a conseguir Esto vendría siendo La segunda pieza Para que quede en el pendiente Vamos a ver La tercera Vamos a ir ahora Al teatro Vamos a ir rápido Al teatro Vamos a ir al teatro Ahora vamos a buscar Vamos por la cuarta pieza Esta que está acá Es la tercera Ahora vamos por la cuarta pieza La cuarta pieza Está de nuevo en el carnaval La vamos a haber buscado Y una vez Pero bueno Vamos por orden De como fuera Saliendo la primera La segunda La tercera En este momento Vamos a ir a por la cuarta La cuarta pieza Está en el carnaval Vamos a ir todo al norte Todo al norte Todo al norte Todo al norte Y donde están Esta cosita Así como se le dice a eso Bueno acá donde está Mi cara En la vaca Acá va a estar La pieza Del rompecabezas La número cuatro Ahora vamos a revisar La cinco La cinco No eso es un Una vuelta muy loca Vamos a regresarnos Al teatro Por eso les digo que Vamos a meter adición Vamos a meterle ahí rapidito Así que bueno Vamos a regresar al teatro En el teatro En toda la puerta del teatro Pasar la número cinco Ok En el mismo momento Y sacasamos Vamos a venir hasta En toda la puerta Más o menos como para acá Lo más probable es que ya La hayan cogido incluso Por cuenta propia O sea Sin saberlo Habrán dicho Que es esa línea Que está en el piso Vamos a recogerla Lo más probable es que ya la tengan Lo más probable es que mucha gente También ya las tenga Pero bueno Este video es más que todo Por si hace falta alguien De pronto en hacer la misión Alguien que esté perdido Que no sepa dónde está alguna Que otro Que le falte alguna Vamos a hacer toda la secuencia De todas las piezas Ahora vamos por la seis La seis Si no estoy mal Esa Vamos a revisarlo bien Creo que es en la En la En la tienda De las pets Vamos a ir allá Yo creo que es allá Ya vamos a ir Y ya les voy a decir Más o menos dónde es Vamos a conseguir esa Las pets Es hacia para acá arriba No es hacia abajo Me perdí en mi casa Estoy perdiendo Yendo del baño A la cocina Lo de las pets Está caro Ok Vamos a entrar a la tienda de pets Acá vamos a conseguir La pieza número seis Vamos a venir Toda hacia para arriba Vamos a entrar Vamos a venir para acá Vamos a venir para acá Que corren rápido Si la han vendido Si ustedes tienen peta No la vayan a vender No vayan a cometer La misma equivocación De este servidor Guarden su peta Utilicen su peta Para la vender Así que una manera para acá La otra está En la oficina de correos Que vendrá siendo por acá Esa es la pieza Número siete Acá va a estar La pieza número siete Vamos a ver Es acá Acá donde están las cajas Está más o menos Como por aquí Creo que está Como por acá En este círculo acá Va a estar la pieza Del rompecabezas Ahora vamos por la pieza Número ocho Esa De nuevo Vámonos al carnaval Va a estar donde se activa La misión de G-Hawks Vamos a ir al carnaval Vamos a buscarla Creo que voy a agrupar Todas las del carnaval Todas las del carnaval Y Pero bueno Vamos a subir Esta vendría siendo la pieza Número Número ocho Vamos a irnos por acá Vamos por acá Acá también se activa La misión con G-Hawks Creo que la misión de G-Hawks Da reputación Y da puntos también Para el airdrop Así que si no la han hecho Realícenla mi gente No se vayan a quedar Sin hacer esa misión La pieza va a estar acá Al lado de G-Hawks Literalmente Acá a un ladito Vamos a conseguir La otra pieza del puzzle Esa es la pieza Número ocho Ahora vamos por la nueve Vamos a mandartele por A Terrabile Para no caminar tanto La número nueve Ya les voy a decir Donde está Está acá Creo que eso es El ministerio de innovación ¿No? El ministerio de innovación Vamos por ti Entonces en el ministerio de innovación Vamos a encontrar la pieza Número nueve Si no soy mal Esa Vamos a ver Está como por acá ¿No? Vamos a liarlo bien Esa acá Esa aquí Entre su azul Y como eso es ladrillo Esa acá Esa vendría siendo La pieza número nueve Ahora vamos a buscar La pieza número diez Que está en el banco Vamos a buscarla mi gente Más de la velocidad Rumb, 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 rumb Rumb, rumb, rumb Rumb, rumb, rumb Esa pieza está en el banco No, si no soy mal Aquí en el banco Está la pieza número diez Del puzzle Del rompecabezas Y la pieza la más Vamos a conseguir Hasta está escondida Weón Si no es por Si no es por Ario Yo creo que No la consigo La consigo nunca Hasta acá Donde está Pixel Como por acá En esta esquinita Superior derecha Hasta acá Eso vendría siendo La pieza número diez Ahora vamos por La número once La doce Y ya mi gente Se acabó esa vuelta La ropa fue una actividad Muy bonita Estuvo muy chévere Estuvo muy didáctica Porque mucha gente Desde mi programa Estaban buscándola Creo que Ario era esa Estaba activa en la jugada Como desde las dos Estaba buscándola En las dos de la tarde Más o menos Vamos a entrar a la HQ En la HQ va a estar La pieza número once La vamos a conseguir La hermosa Heidi La vamos a conseguir Más o menos Como por acá Aproximadamente Como por aquí En esa esquinita acá Más o menos Como por acá La vamos a ver Por acá va a estar La pieza número once Y la última pieza Algo me decía Que estaba en el sauna De pana Algo me decía Que una pieza Iba a estar en el sauna Pero yo pensé Que iba a estar En la entrada Del sauna Como Como Donde están Como unos casilleros No sé Como se le diga En sus países Como en la En la entrada Del sauna Antes de llegar Como a la piscina Como tal Más o menos Como por acá Entonces bueno Con Heidi Recuerden que es la pieza Número once Y ya en este momento Ya es la dosis Mi gente La última pieza Que acaba de salir hoy Esto lo van a Esto lo voy a subir El 18 De enero En horas de la mañana Para que todo el mundo Este pendiente Si les hace falta Alguna pieza Para que la puedan conseguir Y esta pieza Está escondida De cojones Loco Bueno no está Tan escondida Si uno se pone A analizarlo Pero si uno Está corriendo Del sauna A coger la energía A correr A sembrar Hacia otras cosas Digamos que no está Tan fácil Para la vista Pero bueno Acá está la pieza Número doce Mi gente Ahora si Ya esa es la última pieza Vamos a ponerla Vamos a completar Nuestro puzles Nuestro rompecabezas Vamos a dejarla Por acá Linkity Ring 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 Dice Tyler O sea brutal Un gratulación Completaste Pin pum pan Creo que te dice Como que lo Si lo puedes subir A Twitter Como con una foto Bueno ahí hay un texto Y listo mi gente Ya completamos la misión Ya No tenemos misiones activas Tenemos Todas las misiones Completadas Y las doce piezas Del puzles Ya Ya encontradas Todas O sea ya completamos Todo el Rompecabezas Así que nada La verdad fue un placer Pues hacer esta actividad Llegar hasta acá La verdad fue muy bonito Estar como al pendiente De cuando salía De informar De donde estaba Esta De donde estaba Lo otro Así que la verdad Muchas gracias a Arius Que la verdad se puso La 10 Nos ayudó De una buena forma A conseguir todas las piezas Así que también Espero que les haya gustado El video Es un video cortico Más que todo Como conseguir todas las piezas Del rompecabezas Acá en la misión Recuerden que esto va a sumar Puntual al drop Así que nada Mi gente recuerda Que estamos en stream Todos los días 6, 7 de la noche Hora Colombia Recuerda darle me gusta Compartir la información Con tus amigos De pronto a la gente nueva O que no esté tan al tanto Tan Con la información Ahí a la mano actualizada Suscríbete A darle a la campanita Cuento con ustedes con eso Y nada mi gente Ese fue el fin del video Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!